¡Ay, ay, ay, ay! ¡A LULU! ¡A LULU! ¡BINU! Papi, estoy en casa. ¿Qué pasa? ¿Puedes ir aquí? ¿Qué? ¿Qué habéis hecho? Imagina. Mariela tiene que te enseñar una cosa. Mariela, ¿qué es Mariela? ¿Qué quieres? ¡Ah! ¡Mariela, ¿qué te has hecho? ¡Estoy pa' acá! Mariela, ¿sabes qué? Esta muchachita que nos vamos al tobogán del infierno. No, el tobogán del pollito. Del pollito, si. Es una jaula que nos vamos a tirar por ahí, baja por ahí y llega hasta allí abajo. Mira, baja por aquí, desde ahí arriba, ahí abajo, hasta ahí abajo. Verá, verá. Ahí va Mariela ya. Venga, vamos para arriba. A ver. ¿Te lo tengo? Toma. ¿Tengo el móvil? ¡Un, dos, tres! Y soy guapa, soy lista y salgo en las revistas. Mi cara, mi culo son hiper mega chulos porque tú, a mí, no me cuadras, no me cuadras, me resalas. O sea que vete de aquí. ¡Ay! 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 ¡ ¿Cuál es su nombre? Roberto ¿Cuál es su nombre? Roberto Dígalo en tono militar Roberto Mariela, ¿qué significa guay? ¿Por qué? Porque quiero saberlo ¿Por qué? ¿De verdad no me puedes decir qué significa guay? ¿Qué significa por qué? Ah, ok Vale, sigue con la tarea Uff, de verdad, ¿eh? ¿Y qué dice que no cumpliendo a los padres? Tres, dos, uno Tiempo Mi hija es bonita pero ella no se baña Ni mamá te engaña Espera aquí ¡Suscríbete al canal! 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 Chico, chico, proba a papá. Mmm, me encanta lucir en el mismo oído. ¡Gloria! ¿Qué has hecho? ¡Ay, pero se chupa! ¿Qué estás haciendo? Pues el truco de las monedas. ¿El qué? El truco de las monedas. ¿El truco de las monedas qué? Pues es que te pones aquí la moneda y te das un golpe. ¡Ah! ¡Qué guay! ¿Quieres que te lo haga? Venga, vale, vale, venga. Te lo ponemos ahí. ¿Ya? ¿Ya la tengo? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Espérate, espérate, que no se caiga. ¿Ahora qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Un golpe. ¿Un golpe? ¿Papá? No cae, ¿no? ¡Pami, yo te la he pegado! ¿Se me ha quedado pegado o qué? ¿Sí? ¡Uy! ¡Que se quiera malena! ¡Mariela, me cago en la cara! ¡Gracias! ¿Qué es lo que me ha llevado aasmine gracias! ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que también? chico, chico, prueba papá papá mira lo que te traigo que Mariela? papá tu quieres que tu sueño se haga en realidad? venga perfecto quiero que se cumpla mi deseo a ver tres sopla aquí y pide un deseo pero cierro los ojos venga vale cierro los ojos Mariela vamos venga Mariela avísame 1, 2, 3 que bajes te digo niña pareces orangutana y colgada orangutana tu tía y no lo voy a bajar esto es maraca esto es maraca hay que mal chico, 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 chico chico, chico, chico paaaa que la máquina no funciona que ha pasado que pasa que la máquina no funciona pasa claro no A ver, mira, a ver si ya se ha metido algo. Mira, mira. Bueno, es que cuando se mete algo... Vamos aquí. No, Mariela, yo aquí no veo nada. Es que se ríe. Es que te estás riendo. No entiendo. Míratelo, míratelo. ¿El ojo? ¿El qué? ¿El ojo? ¡Ariela! ¿Pero qué ha hecho? No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. ¡Mira, mamá, ahí está! Oye, ¿tú acuerdas de llegar esta noche? A las 12 menos 5. Sí, mamá, te estás ganando. Llegó a las 7. ¿Eh? ¿Y 12 menos 5 cuánto es? No, 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 no.